De inmediato Sobre la 190 Y ahorita les vamos a decir en que kilómetro vamos Vamos en el kilómetro 116 De la carretera 90 Y ahorita les vamos a decir en que kilómetro vamos Y ahorita les vamos a decir en que kilómetro vamos Y ahorita les vamos a decir en que kilómetro vamos a decir en que kilómetro vamos a ver ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Pues bien amigos ya llegamos a Acatlán y ahorita vamos a tomar una desviación. Bueno amigos aquí les dejo la imagen sobre la iglesia de Acatlán de Osorio. Ya está. Bien amigos aquí les dejo unas imágenes sobre el palacio municipal de Acatlán de Osorio. Y de este lado tenemos el mercado. Esta es la desviación ahorita le vamos a dar a la izquierda. Esta es la desviación. Esta es la desviación. Esta es la desviación de Acatlán de Osorio. Esta es la desviación de Acatlán de Osorio. Esta es la desviación de Acatlán de Osorio.